Rodeado de militares y fotógrafos, Colombia exhibe el triunfo. Acaba de apresar a Otoniel, el narcotraficante más buscado del país. Sobre él pesan 128 órdenes de captura, 7 sentencias condenatorias, una larga lista de delitos y una solicitud de extradición a Estados Unidos. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Quiero también destacar que sobre este delincuente existen órdenes de extradición y trabajaremos con las autoridades para lograr también ese cometido, sin que eso sea obstáculo para que también se conozca toda la verdad sobre el resto de sus crímenes en nuestro país. El jefe del Clan del Golfo ha sido capturado en Cerroyoqui, en el departamento de Antioquía, tras más de seis años burlando la persecución de policías y militares. En la operación han participado más de 500 hombres de las Fuerzas Especiales, la Marina, 50 expertos de inteligencia y 22 helicópteros. Gracias. Gracias. Gracias.